Paolo Guerrero, gana Alessandro, gana Alessandro, va Alessandro al área, pelea Alessandro, ganó, le quedó Danilo, lo erró. Paolo Guerrero está en el área, en su hábitat, en su lugar en el mundo, está Paolo, el centro de Emerson, pelota que llega al área, el cabezazo, gol Romarinio, gol del Corinthians, el menos pensado quizás, el que menos apuntado estaba Romarinio, la baja Danilo, muy bien, le quedó a Emerson, creo que no pudo dominar, se le escapó, apenita pelea a Emerson, le queda a Paolo, Guerrero al arco, la ampe los revolcones, Carlitos, la tiene que sacar ahora al córner, Burton, la manda al costado, lateral, le saque de manos, Emerson, Romarinio, va por más el Timao, el centro para Paolo, Paolo, ah no, Alessandro, Paolo, Paolo, va Alessandro, va Alessandro, cae Alessandro, no hay falta, sí hay falta, dice Pigliano, Robron la menos clara para mí, eh, la amarilla para Tordoya que ya estaba amonestado y se va, al centro el área del ampe, travesa, ni el cabezazo, Emerson, sigue Emerson, el centro para Paolo, gol, 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 del Corinthians del Timao, toda la clase del 9 peruano, toda la clase de Paolo Guerrero, la entretiene en la mitad de cancha Sebastián Carrizo, el largo pelotazo que va hacia el área, Lo perdió cuando ingresaba Con clara chance de gol Lo hizo Fidel Martínez en la última jugada del encuentro Pato, 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 Pato Se vino de Nilsson Gol 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 Del Tibao, del Corinthians Una hermosa acción Llegó de Nilsson para definir con una clase notable Dejando parado a Lampe Corinthians 3, San José 0, lo hizo de Nilsson